Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte Ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir Ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me duele Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran No lo veo yo, ya no seremos para siempre Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea Te quiero sin vos, dolor Si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor Si todo intento ya es un disparate ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir Ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me duele Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran No lo veo yo, ya no lo veo yo, ya no seremos para siempre Tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas Derramando la herida, borracho, sin risa y deseo Ya no cubrirás mis espaldas En tus nervios, en tus nervios mi calma Besaré tus heridas cuando esté dolida del mundo Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no mires que sabes que puedo caer Ya no habrá canción, ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran No lo veo yo, ya no Seremos para siempre Muchísimas gracias